¡Hola! Bienvenidos a este video. En este video vamos a hacer la segunda parte de nuestro nacimiento, la cual corresponde a los tres reyes magos. Yo soy Nadia y esto es Mentes Flexibles. Como siempre, a continuación te dejo una lista de las medidas y materiales que vamos a estar utilizando en este video. Vamos a comenzar por las cabecitas. Para esto tomamos una pequeña porción de pasta, hacemos una bolita y después de una bolita vamos a hacer una pequeña gotita. Esta no tiene que ser muy alargada. Una vez que tengamos algo así, con ayuda de nuestro dedo pulgar vamos a presionar de la siguiente forma. Aplanamos un poco con la palma de nuestra mano y perfeccionamos con nuestros dedos. Pues tiene que quedar algo así. Aquí es el momento de añadirle los ojitos. Yo voy a agregar unas cuentas, sin embargo tú puedes añadir ojos 3D o incluso dejarlo así y después pintar los ojitos. Si decides colocar cuentas, vamos a meterlas muy bien. Nos tiene que quedar casi al ras, ya que al secar puede que se salgan un poco. Y una vez que incrustemos las dos cuentas, vamos a hacer las manitas. Además de que yo voy a añadir un trozo de alambre por la parte de abajo. Para las manos vamos a tomar otra porción de pasta, hacemos dos bolitas pequeñas y de esas bolitas vamos a hacer unas gotitas. Aplanamos. Y listo, tenemos las dos manitas. Y este procedimiento lo vamos a realizar dos veces más en distintos tonos de pasta. Tenemos que tener a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Vamos a comenzar con Melchor. Debemos de tener nuestra cabecita y nuestras manos listas y bien secas. Y vamos a proseguir con la túnica. Tomamos una pequeña porción de pasta, una bolita, después de esa bolita hacemos una gotita. Aplanamos. Muy bien por la parte de abajo. También por la parte de arriba. Y vamos a colocar un poco de pegamento blanco y lo vamos a unir a la cabeza. Si te das cuenta es una especie de trapecio alargado. Y después con ayuda de una herramienta, como esta o un cuchillito, vamos a realizar las siguientes marcas de abajo hacia arriba. Además de una línea intermedio, como a dos tercios. Remarcamos bien. Y vamos a proceder a hacer los bracitos. Tomamos dos bolitas de pasta, de estas hacemos unas gotitas o un cilindro. Aplanamos la parte de abajo. Doblamos un poco. Y en la parte más ancha vamos a poner pegamento blanco. Unimos la mano al brazo, algo así. Y repetimos el procedimiento con el otro bracito. Una vez que tengamos completamente seco esto, podemos proceder a realizar el cabello. Tomamos una bolita de pasta, la aplanamos y con ayuda de un acuador vamos a hacer un huequito por el centro. Algo así. Colocamos pegamento en la parte de atrás de la cabeza. Y unimos estas piezas así. Después con ayuda de una herramienta o un cuchillito vamos a realizar marcas. Enfrente. Y una vez que tengamos esto listo, vamos a dejar secar. Después vamos a seguir con Gaspar. De igual forma, de una bolita hacemos una gotita, lo alargamos un poquito más, presionamos con la palma de nuestra mano y aplanamos la parte de abajo. Con nuestro dedo podemos aplanar la parte de arriba. Y una vez que tengamos esta pieza vamos a poner un poco de pegamento y vamos a unirlo a la cabeza. Recuerda que la cabecita ya debe estar completamente seca. Perfeccionamos un poco. E igualmente con nuestra herramienta vamos a realizar marcas por todo el contorno. Algo así. Una vez que tengamos esto, vamos a proceder a hacer los bracitos. Que igualmente de una bolita hacemos una gotita, esta si alargada. Aplanamos la parte más ancha. Y una vez que tengamos esto, vamos a poner un poco de pegamento. Y metemos las manitas de esta forma. Y algo así nos tiene que quedar. Para el cabello vamos a tomar una bolita de pasta, hacemos un cilindro un poco alargado. Y una vez que tengamos esto, con ayuda de nuestro dedo o un acocador vamos a aplanar la parte de abajo. Hacemos un huequito, algo así. La mayor cantidad de pasta nos tiene que quedar por arriba. Unimos a la cabeza de esta forma. Y con ayuda de una herramienta realizamos marcas a los lados. Y una vez que tengamos marcas a los lados, podemos realizar algunas marcas en medio. Como yo estoy haciendo en este momento. Ya por último vamos a continuar con Baltasar. Para Baltasar vamos a hacer prácticamente lo mismo. De una bolita hacemos una gotita. Y de esta gotita la vamos a aplanar. Aplanamos la parte de abajo o la parte más ancha. Perfeccionamos un poco. Y de nuevo vamos a unir esta pieza a la cabecita. Una vez que lo tengamos así, vamos a realizar marcas. Igualmente con la misma herramienta que hemos estado utilizando o con un cuchillito. Y lo vamos a hacer por todo el contorno. Una vez que tengamos marcas por todo el contorno. Vamos a proseguir con los bracitos. Tomamos dos bolitas de pasta. Hacemos dos gotitas. Estas tienen que ser un poco alargadas. Aplanamos la parte más ancha. Colocamos pegamento. E incrustamos las dos manitas. Recuerda que tanto manos como cabeza deben de estar completamente secas. Para su cabello vamos a tomar una bolita de pasta. Después con ayuda de un ecocador vamos a hacer un huequito por la parte de abajo. Y la mayor cantidad de pasta nos debe de quedar arriba. Ponemos un poco de pegamento. Y unimos de esta forma. Una vez que esté unida, con ayuda de un ecocador, este tiene que ser finito o chiquito. Vamos a ir haciendo hoyitos por toda la cabecita. Puedes hacer huequitos grandes, huequitos un poco más chicos. Y una vez que lo hayamos hecho por toda esta pieza, podemos proseguir con los otros detalles de los reyes magos. Es así como tenemos nuestros tres reyes magos por el momento. A continuación vamos a comenzar con los detalles de Menchor. Tomamos una pequeña porción de pasta y vamos a hacer esta especie como de triangulito. Aplanamos. Y una vez que lo tengamos aplanado, vamos a pegarlo por la parte de abajo. De esta forma. Esta pieza va a ser la barba de Menchor. Pegamos muy bien. Y esto es opcional. Podemos realizar algunas marcas con un cuchillito o herramienta. E igualmente podemos añadirle un pequeño bigote por la parte de arriba. De dos bolitas hacemos dos gotitas muy finas, aplanamos con la yema de nuestros dedos y pegamos muy juntitas por encima de la barba. Una vez que hayamos pegado, igualmente podemos realizar algunas marcas sobre de ella. Y algo así es como nos queda Menchor. Para la barba de Gaspar, igualmente vamos a tomar una pequeña porción de pasta. Amasamos muy bien, hacemos una bolita, de una bolita hacemos un cilindro y después vamos a abrir nuestros dedos de esta forma, así como lo hicimos con Menchor. Aplanamos un poco y una vez que tengamos el cilindro aplanado, vamos a pegarlo por la parte de abajo. Una vez que tengamos esta pieza pegada, podemos realizar algunas marcas de forma vertical. Vamos a pegarlo con la parte de abajo. Y es así como nos quedan nuestros reyes magos Vamos a añadir algunos detalles finales Vamos a comenzar con Baltazar antes de pegar los bracitos y que otra cosa pase Vamos a una pequeña porción de pasta Amasamos muy bien Hacemos una bolita, después un cilindro Y con ayuda de un rodillo vamos a extender pasta de esta forma Una vez que tengamos una especie de rectángulo largo Vamos a plizarlo de los extremos Algo así Y del otro extremo Y vamos a enrollarlo por encima del cabellito Una vez que lo tengamos medido quitamos el excedente Y volvemos a plizar el otro extremo Ponemos un poco de pegamento Perfeccionamos Los extremos Y colocamos en la cabecita de Baltazar Algo así nos tiene que quedar Además de que vamos a añadirle una pequeña gotita En la unión de este Teniendo como resultado algo así Para gaspar vamos a tomar una porción de pasta Amasamos muy bien Y lo vamos a aplanar con ayuda de un rodillo Después con un cortador redondo O una tapita Vamos a cortar un círculo Y una vez que tengamos este Perfeccionamos los bordes Aplanamos o damos un poco de onditas Y movimiento en el contorno del círculo Y podemos pegarlo Lo vamos a pegar de esta forma Y como detalle adicional Vamos a añadir un cordoncito Por la parte de arriba Tomamos una pequeña porción de pasta Hacemos un cilindro Este tiene que ser delgadito Y vamos a ir Curveando de esta forma Una vez que ya esté curveado Podemos pegarlo por la parte de arriba Algo así Ya por último A menchor Si le vamos a añadir Una pequeña coronita En la parte de arriba De una bolita Hacemos una gotita Aplanamos Y vamos a Aplizar de esta forma Con nuestros dedos Tiene que quedar Una especie de triangulito Y después por los lados Vamos a sacar la pasta De esta forma Una vez que lo tengamos Ponemos un poco de pegamento Por la parte de arriba Y pegamos Algo así Puedes añadirle Esta pequeña Cordona A los tres Sin embargo Yo decidí Nada más Colocársela A menchor Y bueno Algo así Es como nos tienen Que quedar Nuestros reyes Ya por último Pegué los bracitos Y realicé unas cuantas estrellas Como en el video pasado Que te enseñé A hacerlas Vamos a añadir Detalles finales Con ayuda de un pincel Liner Y pintura acrílica Negra O bien Puedes utilizar Algún Estilógrafo O plumón Delgado Marcamos Las cejas Y con un poco De pigmento O rubor Vamos a Añadir Un poco De chapitas En los cachetes De nuestros Reyes magos Además De agregar Otros detalles Con pintura acrílica Metalizada Puedes Añadirlos En la estrella En La ropa Estos detalles Son completamente Opcionales Tú puedes Cambiar El color De la vestimenta Yo decidí Hacerlo En tonos Muy neutros Como cafés Y beige Sin embargo Tú puedes Añadir Más color Y una vez Que terminemos Esto Podemos También Matizar Con pigmentos La ropa De nuestros Reyes Miancos La ropa Y listo, hemos terminado este video, ya por último nos queda pegar a nuestros reyes magos a la base donde ya habíamos pegado la otra parte de nuestro nacimiento. Y listo, hemos terminado nuestro nacimiento, espero que te haya gustado mucho este proyecto y nos vemos en un próximo video. Bye! Gracias por ver el video.